La ciudad en la noche es un poquito complicada. A ver, él llegaba a manejar taxi fue porque el tío mío manejaba bus. Luis Fernández Nicapié, López. No me gustaba el bus y el tío mío tenía un taxi. Y me daba turnitos y así empecé. A mí me ha tocado, por ejemplo, casos de que la persona va un poquito traguadita y no es capaz de abrir la puerta, entonces muchas veces le toca a uno abrir la puerta, que abran aquí o no, yo no sé dónde vivo. Anteriormente, cuando no teníamos el sistema GPS, se acompañaba uno con el radio. Ya ahora la compañía en la noche cierra el radio como tal, el pasacintas, o cuando ya el servicio está muy muerto, se pone a leer. Hay compañías inclusive que se ponen a jugar cartas o ajedrez mientras el servicio les llega. Hay puntos que ya se mueren la noche y entonces a uno le toca irse para sitios claves, como hice, por ejemplo, para un hospital, hice para una terminal del norte. Música Pues la gente que va a viajar compra muchísimo como agüita, gaseosa, así es. En este momento voy para Segovia con las malas meas. Viajamos a Planeta Rica, para Caucasia, Puerto Libertador, Córdoba, Puerto Berrío. A Cartagena, Colombia. Daniel Calderón, Barrios. Tengo 20 años. Estudio Mercado y Publicidad en la Universidad de Santander en Bucaramanga. Y bueno, acabo de llegar del Perú y disfrutando aquí en el término. La noche, la neblina, las lluvias. La noche es más como para descansar, por eso siempre salimos de noche. Pues es mejor mañana de noche que yo. O sea, pues sienta ahí y acaba dormido, si son muy buenos, son llenados. Ay, yo se duermo mucho. A mí me gusta mucho dormir. Como menos trajín en el bus cuando estás acostadito, ahí es más rico. Duermo todo el día para poder tomar el sueño en la noche y tomar bastante cafecito también para el sueño y tomar. Mi nombre es Yasmineliana, tengo 25 años y no trabajo acá vendiendo. El tinto. El tinto se vende muchísimo y la aromática también, pues es como lo que más se vende. Llevo una gaseosa. Porque hay veces llevar al carro, no le da mucha sed. ¿Y llevo papitas? Lleva alfiler, lleva chocolatina. Hay que llevar porque uno no sabe. Ella anda muy bien preparada. Mi nombre es Luz de Neustamante. ¿Qué hago? Soy ama de casa. La noche tiene muchas ventajas y desventajas. Ventajas oportunas de la noche, pues ve el carro que viene para cada uno, porque en el día no se puede hacer. Transportar pasajeros es algo, una responsabilidad muy grande. Transportamos vías humanas y transportamos sueños. Es un LV 150 Chevrolet. Y es para 36 pasajeros, tiene baño, camagote. Jairo Caicedo, 39 años, conductor del carro. Mucho gusto, mi nombre es Alex Castaño y se lo voy a auxiliar de servicio al cliente. Mi nombre es Elkin Hernández, conductor de Rappi Ochoa. A mí me encanta que llegue la noche para descansar, acostarme a dormir. Porque uno todo el día entra a mi hijo, entonces se relaja muy bueno de noche. ¡Gracias!